Toda persona que sabe algo respecto de lo que aconteció con Jorge Matute, yo lo invito aquí y ahora a que lo diga en los tribunales. Creo que esa familia ha sufrido mucho y tiene todo el derecho a saber lo que pasó. Esta fue la respuesta frente a la polémica generada por el retirado sacerdote Andrés San Martín, de quien se espera preste declaraciones según lo solicitado por Fernando Sengen, abogado de la familia Matute, al ministro de la Corte de Apelaciones Penquista, Jaime Solís. El religioso fue enfático en señalar que es el penitente el que debe declarar ante la justicia, no así su confesor. Agregó que es un abuso utilizar este tipo de sacramentos para este tipo de hechos y que existe un deber moral de decir la verdad a la justicia. Yo pienso que la persona que sabe algo abusó en cierto sentido del sacramento de la confesión y cuando un pecado es un delito, el penitente, el penitente, no el confesor, el penitente tiene la obligación moral de hacerlo saber a la justicia. Yo hablé sobre eso de manera muy clara. Durante este lunes el ministro Solís habría tomado declaraciones, mientras que sería inminente la citación del ex sacerdote San Martín, quien podría declarar este martes. Todo esto a cuatro días de la exhumación de los restos del joven universitario. Gracias. Gracias.